Ven pa' bailar El ritmo que traigo yo Todo el mundo quiere vacilar Todo el mundo quiere cha-cha-cha Todo el mundo quiere vacilar Todo el mundo quiere cha-cha-cha Este ritmo es sabroso Y bien rico pa' bailar Este ritmo es sabroso Y bien rico pa' gozar Ven pa' bailar Ven pa' gozar El ritmo que traigo yo Ven pa' bailar Ven pa' gozar El ritmo que traigo yo 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 ¡Gracias! 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 Ven pa' bailar, ven pa' gozar, el ritmo que traigo yo Ven pa' bailar, ven pa' gozar, el ritmo que traigo yo El ritmo que traigo yo Ven pa' bailar, ven pa' bailar